¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar un kit básico de maquillaje. Estos son kits que normalmente yo usaría para cualquier tipo de maquillaje que aplique. Obviamente hay miles de cosas más que puedes agregar, pero yo les voy a enseñar solamente las cosas necesarias que se necesitan para empezar a maquillarte. Si nunca te has maquillado y no sabes qué comprar, este video te va a ayudar muchísimo para que empieces tu colección o tu kit de maquillaje y empieces a crear tus propios looks. Así que chicos, vamos a comenzar. Por cierto, muchas personas me han estado preguntando que dónde compré esto. Este es un video de kit de emergencia para la escuela. Les voy a dejar aquí el video para que lo vean. Muy interesante, muy padre. Pero voy a utilizar la misma bolsita, pero para mi kit de maquillaje. Y esta la compré en, creo que en Forever 21 o Ross, no sé. Pero las venden entre Forever 21, Amazon. Pero bueno chicos, este es mi kit, es de color rosa, con piñitas doradas, con una plaquita y unas cositas aquí, cierres dorados también. Adentro tengo todo mi maquillaje básico que utilizo. Tiene dos bolsitas y luego en la parte del medio tiene para poner cosas extras si quieres. Entonces, primeramente lo que hice fue lavar muy bien mi cara y poner mi crema hidratante. Este, vamos a empezar con nuestra base de maquillaje. Yo utilizo esta BB Cream, que es un poquito más ligero que el maquillaje normal, pesado o que cubre todo. Este, a mí personalmente me gusta usar esto. Este, yo utilizo esto como base. Ustedes pueden utilizar el que a ustedes más les favorezca o el que más les guste. Y después lo que uso es un corrector. Si tienes ojeras muy feas, te recomiendo que te compres un corrector. Yo tengo este de aquí que lo he utilizado por mucho tiempo, ya es uno de mis favoritos. Así que lo que hago es aplicarlo así, de esta manera, forma de B. Ya casi no tiene. Y luego poquito en la frente y en la barbilla. A veces agarro poquito y me pongo aquí porque tengo como que muy rojo en este área. Igual lo que hago es utilizar mis manos limpias. Este, puedes usar una esponjita o una brocha o algo especial. Este, pero como esto es un básico, yo no utilizo eso. Este, así que si estás empezando, te recomiendo que si quieres practicar primeramente con las manos, más fácil. El siguiente básico es un polvo para la cara. Pueden usar un polvo translúcido si quieren. Yo utilizo este de aquí. Si quieren pueden usar una brochita. Esta no. Este, utilicen una más como que, como que, como esponjocita, no sé. Especial para polvo. Este, pero también pueden usar su esponjita que les dan. Así que lo que hago es aplicar todo esto por toda mi cara. Normalmente uso la brocha, pero si, pero muchos de ustedes seguramente al principio no van a tener todas estas cosas. Este, y van a empezar con cosas como con esponjitas. Todo lo que se pueda al alcance de uno. No sé si esto es recomendado como un básico o no. Yo a veces lo utilizo, pero solamente cuando voy a fiestas. Pero cuando se trata de maquillaje de todos los días, nunca lo uso. Este, así que tengo este bronceador con mi brochita. Y luego tengo como un, esto es un lápiz para contornear. Este lo utilizo ya sea para aquí los ojos. A veces casi no lo uso. O aquí para la nariz. Realmente no considero que esto sea un básico. Pero si ustedes quieren, este, y así son un poquito más profesional y les gusta más el maquillaje. Sí les recomiendo, pero como básico siento que esto no incluye. Así que vamos a descartar esto. Pero bueno, me lo voy a poner por el propósito de este video nada más. Nada más para que, por si les interesa comprarse uno, conseguir uno. Este, yo lo aplico de esta manera. Y esto es para que no, para darle más dimensión a tu cara. Para que no se vea como que nomás estás hecha de un solo color. Recuerden de que tienen que escoger su maquillaje para su tipo de tono. No como se quieran ver. Porque van a tener dos diferentes tipos de tono. Y no se va a ver muy bien, que digamos. Así que lo que hago es esto. Después voy a contornear mi nariz. Casi nunca lo uso, pero si van a una fiesta o algo, lo siento que es un básico para un maquillaje más como que fuerte. Si van a la escuela o algo, no les recomiendo que se tengan que poner tantas cosas. Pero igual les voy a enseñar como yo lo aplico. Simplemente no soy tan experta en esto, pero lo aplico de esta manera. Lo aplico de esta manera. Igual pueden usar brochitas. Yo no uso nada fancy. Simplemente uso los dedos. Así que esto es lo que yo hago. Ya tenemos aquí nuestra base. Ahora vamos a continuar con los ojos. Lo siguiente que necesitan para los ojos es poner como una base, un primer para las sombras, para que no se vayan a borrar. No sé cómo explicar esto, pero yo lo que uso como primer es este mismo corrector. Este también funciona muy bien. Hay mucha gente que lo utiliza. Yo voy a utilizar este. Así que el 2x1, chicos. Le aplico esto por toda la base de mi ojo y de mi párpado, perdón. Y después con la mano difuminar. No necesitan brochas especiales para cada cosita. Si quieren y si tienen el dinero para comprarlo, adelante. Yo no lo hago. Yo no tengo aquí esta paleta nueva que es de Sephora, que es muy recomendada. Les recomiendo una... ¿Una paleta se llama? Esta es la paleta y aquí están ustedes. Si ven como hay diferentes colores. Unos más brillantes que otros. Tenemos tres mate y tres que no son mate, que son más brillositos. Yo soy una persona que siempre ha utilizado esta. Si ven que gastada está. Este, pero son colores muy neutrales. Este, yo casi no uso maquillaje y mucho menos sombras. Pero cuando sí las utilizo, uso cosas muy neutrales. Decidí conseguir esta para empezar a ponerme más color en los párpados. Pero igual son, este, siento que son sombras muy básicas. Y no son tan pesadas como otras sombras que de plano jamás voy a utilizar. Así que compré esta que tiene un colorcito más brillante que otro. Y si tú estás empezando a aplicar sombras, te recomiendo mucho que utilices algo como esto. Algo así que tenga como cosas más neutrales, colorecitos más suaves. Hay pinceles para todo. Hay pinceles para aplicar en el párpado, para difuminar, para aquí abajo, para cada cosita. Se los juro, pero yo solamente utilizo dos y les recomiendo mucho que se consigan uno que sea para difuminar la sombra. Y otra para aplicar la sombra. Depende de qué tipo de look estén haciendo. Y voy a utilizar la brocha que es para difuminar. Así que voy a agarrar estas dos y la voy a aplicar de esta manera. Y después voy a agarrar mi brocha más chiquita y voy a agarrar un tono más oscurito. No el negro, este de aquí. Y voy a aplicar en la esquinita del ojo. De esta manera. Y después voy a volver a agarrar la misma sombra con el otro pincel que es para difuminar. Y voy a hacer, y voy a como mezclar esas dos para que no se vean tan, tan feas ahí. Y así simple, este, esto es todo lo que hago por sombras. La verdad que no, na, que no hago cosas así que muy dramáticas o especiales. Porque así es como me gusta a mí. Voy a hacer el otro, ahorita regreso. Listo, ya apliqué mis sombras. Ahora, bueno, las esquinitas. Ahora vamos a aplicar esta de aquí que es como más blanquita. La pueden aplicar con el dedo, con la brocha o como quieran. Este, si van a tener dos, les recomiendo que usen el dedo porque luego les va a manchar porque estas ya van a estar sucias. Aplicar en el párpado, con el dedo. Igual si tienen una brocha pueden hacerlo con brochita. Pero yo aquí solamente voy a usar el dedo porque son cosas básicas. Y listo, ya tenemos los ojos. Así que ustedes deciden qué tipo de básico. Pues seguramente puedo hacer este mismo look con estas sombras, este, pero ya depende de ustedes. Este, si les gustan las sombras más de colores o algo que usan más. Este, pueden ver cuáles les gusta más. Así que voy a incluir estas dos en mi kit básico. O bueno, nomás voy a usar esta. También pueden usar otras sombritas que son de otras marcas. No necesariamente tienen que ser de una marca cara. Este, pueden usar las que ustedes quieran, que vengan en el tianguis. Mientras usen su base, este, siento que se van a quedar por mucho más tiempo. Hubiera hecho las cejas primero, antes de continuar con el ojo. Pero vamos a hacer primero el ojo porque ya lo empecé. Lo siguiente es nuestro delineador. Ahora, aquí pueden usar diferentes tipos de delineadores. Yo aquí tengo tres diferentes tipos de delineadores. Uno que es en forma de pincel y es, y está padre porque puedes, este, manejarte muy bien con este. Puedes usar también un lápiz, este, igual para el ojo, un lápiz negro. Este, yo utilizo este, que es como, ¿cómo explicarles? Tiene este tipo de brochita y este me gusta mucho. Yo me sé manejar mucho más fácil con este, así que ustedes, este, escojan el que más les guste. Yo voy a utilizar este. Este lo venden en México. Es de la marca Italia. Este, y este es a contra de agua con vitamina E. He siempre utilizado este. De hecho, le encargué a mi mamá que me trajera más de México. Eh, porque aquí no los venden, o creo que no los venden. Y voy a aplicar mi delineador. Si estás empezando, si no sabes qué delineador es mejor para ti, recuerda de experimentar con todos los que puedas, este, hasta que encuentres el tuyo. Este, yo me quedo con este para mis básicos. Ahora vamos a continuar enchinando nuestros ojos. Y luego otro básico es la máscara, obviamente. Este, yo utilizo esta de Maybelline, que es de, que es igual resistente al agua. Aquí, este, también en México venden unas que son rosita con verde. No sé de qué marca sea ni nada, pero las venden en el Tianguis. Muy baratos y son súper, súper buenas. Estas son las que yo utilizaba allá, pero pues aquí no las venden. Así que encontré esta. La forma en cómo lo aplico es así, de esta manera. Y luego por atrás le hago así. Y vuelvo a levantar. Y pues ya las esquinitas, intento hacer lo mismo con mucho cuidado. Bueno, ustedes ya busquen cuál de estas les gusta más. El siguiente básico es un delineador. No voy a aplicar delineador por este video, pero es un básico que muchas les gusta o no les gusta. Ya depende de cada quien. Pero tengo este que está chiquitito, pero es muy bueno. Y es de la marca Italia. Estas las venden en México. Siempre me han encantado. Y necesito comprar otra porque se me va a acabar. Pueden usar estas o estas que son como el tipo de gel. Yo personalmente cuando uso delineador siempre me voy por este porque dura más. Y este, este simplemente es de Clinique. Y tengo mi brochita especial porque esto no es como que lo puedes aplicar con el dedo ni nada. Así que utilizo mi brochita. Y este es mi básico. Pero pueden reemplazar este por este. Y si consiguen uno que sea contradado, mucho mejor. Ahora chicos, vamos con las cejas. Ahora, lo que yo uso para mis cejas es aplicar esta cosita que es de una marca muy buena que se llama Anastasia. Y también tengo la pinzita especial para esto. Ahora, yo soy muy como que muy delicada con mis cejas. También uso este producto que es el Wonder Brow. A veces solamente uso esto y nada más. Este, aunque me salga chueca, me gusta usar esto. No más para rellenar las partes pelonas que tengo. También lo que he usado muchísimo en el pasado es esta de aquí de Italia. Sorprendentemente su maquillaje es súper bueno. Y yo utilizaba esto muchísimo. No más que no me quedaba bien derechita. Así que pueden usar o esto o esto. Y obviamente las cejas es un básico muy muy importante. De hecho, pueden saltarse absolutamente todo. Usarla, pintar nada más sus cejas, sus pestañas y es todo. Pero pues aquí no vamos a hacer eso. Aquí vamos a hacer toda la cara. Voy a empezar a pintar ahora sí mis cejas. Yo no soy una experta en cejas, chicas. A mí siempre me sale muy muy mal. Y muy chueco, pero pues no importa. Yo soy feliz con mis cejas chuecas. Y eso es todo lo que hago con este lado. Ahora agarro otra brochita, igual que es angulada. Es un poquito más gruesa, no es para que agarre un poquito más de producto. Y tengo este que es como en líquido. Hay diferentes tipos de productos para tus cejas. Pero yo solamente utilizo esto. Lo agarro un poquito y solamente agarro un poquito del tubo. No necesito más. Y ya después lo empiezo a aplicar en los pedazos donde están más como pelones. Este producto en específico me gusta porque dura como dos o tres días. Incluso cuando te lavas la cara o te mojas la cara, se te va a quedar. De hecho, acabo de hacer un video de limpieza facial y tengo este producto en las cejas. Y si se fijan, no se me quitó con agua ni nada. Obviamente no tallé muy fuerte en esa área, pero funciona y está muy, muy, muy padre. Yo tenía un pincel de Anastasia, no es que se me perdió. Y siento que se lo utilizaba muchísimo y muy... Y es más como que fácil de controlar. Pero yo quise intentar con otros productos y me ha gustado, me ha funcionado. Pero siento que es más fácil y rápido con el pincel. Así que les recomiendo mucho que también experimenten con pinceles o polvos. Les recomiendo mucho los dos, pero creo que les recomendaría si son principiantes de que se consigan un pincelín. Porque es más fácil. Y lo último que tenemos aquí son unas... ¿Cómo se llaman? Son para las mejillas. Así que yo tengo estas cuatro. Ahora, yo no necesito las cuatro. Yo solamente las compré porque yo me maquillo siempre aquí en mi casa y tengo esta cosota aquí. Pero si van a ir a... Pero si no quieren comprar todo el equipo este, pueden conseguir solamente uno. Y las venden en tamaño pequeñitos. Yo tenía uno, pero no recuerdo qué le pasó. Y era muy similar a este color. Aquí hay diferentes tipos de tono. Yo solamente decidí... Casi siempre, casi siempre utilizo este y este. Porque siento que entre más natural, mucho mejor. Así que si ustedes pueden seguir un básico que es solamente una sombra o si quieren comprar una que tenga varias para ver cuál se ve mejor en su tono de piel. Lo aplico de esta manera, con una brochita especial. Y por último, por último, labiales. Ahora, tengo varios tipos de labiales aquí. Todos estos son de Anastasia. Creo que esta marca me gusta muchísimo. Pero les recomiendo muchísimo que guarden e inviertan su dinero en estas. Les va a durar un montón. Este cuestan como 20 o 22 dólares. No sé cuántos sean esos pesos. Pero les va a durar todo el día. Solamente necesitan una aplicación en los labios. Y les va a durar todo, todo el día. Y son mates. Pero si no les gustan los colores mates, también pueden usar otras cositas como estas. Esta marca es de un tianguis que compré en México hace mucho. Y vean, ya me lo he gastado bastante. Lo he utilizado en videos aquí. Nomás que este ya es como que más cremoso. El problema que yo tengo con estos es de que hay que aplicarlos. Pero si tomas algo, hay que volver a aplicar. Si comes algo, hay que volver a aplicar. Pero igual si se quieren ir por algo más económico, cualquier labial en el tianguis que vendan es muy bueno. Solamente asegúrense de que sea su tono ideal. Y también tenemos otros que son como igual cremosos. Este, y se ponen, se sienten muy bien en los labios. Este, es de la marca Urban Decay. Es muy, muy bueno. Esto es más como para una fiesta, un look más dramático. Se me olvidó comentar, este, pero traten de poner un bálsamo o algo que hidrate sus labios antes de que, después de que laven su cara. Antes de que empiecen su maquillaje. No funciona muy bien si tienen los labios súper mega resecos. Así que vamos a aplicar esto. Y bueno, este es el color que yo voy a utilizar. Como principiante siento que esto funciona muy bien. Hay chavas que usan, que contornean los labios y luego le ponen highlighter y luego se ponen como de tres tipos de labiales para que se vea más, quién sabe cómo. Pero siento que esto es como que más básico, ¿no? Necesitan hacer mil cosas para verse bien. También hay otras cositas extra que puedes poner en tu kit básico, pero siento que ya no sería tan básico. Pero aquí tengo un iluminador. Igual este es de Benefit y es uno chiquito. Venden unos más grandes, pero yo con el chiquito tengo porque casi no lo utilizo solamente cuando voy a fiestas y así. Pero así es como se ve. Es un color precioso. Y simplemente lo aplico aquí, en el otro lado y a veces en la nariz y en los labios. Y bueno chicos, eso es lo que yo cargo en mi kit básico. Espero que les haya ayudado muchísimo este video. Comentenme en la parte de abajo cuáles productos ustedes utilizan que les ha encantado o que recomiendan para otras chavas que están empezando. Si sientes de que se me olvidó agregar algo a este kit, déjamelo saber en los comentarios de abajo. Siento que hay muchísimas reglas que puedes aplicar o no. Como desde cómo hacer que tu ojo se vea más grande o cómo hacer que sea más chico. Cómo no maquillar de X forma. Cómo no poner base o cómo poner base. Pero cada quien tiene su estilo. Acuérdense de practicar mucho y aplicar lo que funciona para ti. Hay muchos videos y tutoriales aquí de cómo aplicar diferentes tipos de cosas con diferentes productos y diferentes brochas y diferentes iluminadores. Y mezclar sombras y mezclar bases y bla 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 bla. Hay un montón de cosas para que no se revuelvan. Pero si quieren algo más sencillo y más básico, siento que esto les ayudaría muchísimo. Y bueno chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y espero que les haya servido de algo. Los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video.